Amanecer ¿Para cuánto le quieren a Dora? ¡Me quiero! Y quisiera confesarte que intento de todo el abaná Vamos a quedarte con todos siglos eternos Como te guste, cada vez ha soledad Te invito a ser el cantario de las aves Hoy es el tema que es una alegría Mi día va para que ya sabes Para que quita su cine en los días Ahora adiós Mi dolor tengo puesto más campeón ser Y la tristeza puede ganarse Mi corazón está contento por ti Ahora puedo cantar Ahora puedo reír Y quisiera confesarte que intento Como de la gana vamos a quedarte Amorarte por los siglos eternos Porque tú fuiste a la cruz a salvarte Y en mi noche de cantar de las aves Voy a hacerte una canción cada día Y mi día va para que ya lo sabes Para que quita su cine en los días Y a su nombre Y a su nombre... Y a su nombre... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!